Santa María Chilchocla Cuna de bubentones Poetas y músicos En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca Presentamos a los bubentones del centro de Diego Pineda Es momento de recibir a nuestros seres queridos Que nos visitan en nuestra fiesta de todos santos En la Sierra Mazateca Bubentones del centro De Santa María Chilchocla Cuna de bubentones Poetas y músicos La Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca A mi sueño junto En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca A mi sueño junto En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca De Santa María Chilchocla En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca En esta, la fiesta más grande en la Sierra Mazateca Estos sonidos 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 son ¡Suscríbete al canal! 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 Abaoni, antani, toho, siñonan andasokin 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 Nandakitotanase, esalangatese 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 Yo he ibe o sibe seca o ni tengo sin tamaño leje Ni tengo sibe o sibe seca o nibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe seca o nibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe seca o nibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe seca o nibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe seca o nibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe o sin tamaño leje Ni tengo sibe o nibe o sin tamaño leje Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa. Doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa, itse tito na hi. Se mi yo, doi na kwa. Se mi yo, doi na kwa. Se mi yo, doi na kwa. Tungajo, kikwa baki ni kenali, chitio y sonde De na kwae, cha kwa na kwae, cha kis nae y sonde De na kwae, cha kwa na kwae, cha kis nae y sonde De na kwae, cha 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 k Kwi chunga ni chinga skahinganya Ni na shikata vechiridishemiyo Kwi chunga ni chinga skahinganya 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 Hachotayayosti Isalangatisitza itizna Tingizana bichochona 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 No ya ti senta nanti so Tunga shihito ta ta kwa na kwa Tunga shihito ta ta kwa na kwa Tunga shihito ta 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 kwa na kwa Tunga shihito ta 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 kwa na kwa Ni kya si chanye chanma na nyan Ni kya si chanye chanma na nyan Ni kya si chanye chanma na nyan Tunga shihito ta 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 Gisa tse, kwa nda kata twalilite sonde A chota ya yosti Gisa langa tse, kwa nda kata twalilite sonde A chota ya yosti Gisa langa tse, kwa nda kata twalilite sonde Gisa langa tse, kwa nda kata twalilite sonde A chota ya yosti, kwa nda kata vah Subtitulado por Jnkoil Nantai ga hetzi Toyati senda randiso ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo batito, asanatinga, soba, si chua Se ta sepa neringa, heri, soba Te ente, cari nga, heri, titen Se ta sepa neringa, heri, soba Te ente, cari nga, heri, titen Se ta sepa neringa, heri, soba Te ente, cari nga, heri, titen Se ta sepa neringa, heri, soba Te ente, cari nga, heri, titen Nas ganasin, chota, chingarite, kao, nahi Nas ganasin, yo banga, kurite, kao, nahi Nas ganasin, chota, chingarite, kao, nahi Nas ganasin, yo banga, kurite, kao, nahi Suatite, suatite, nga, heri, titen Suatite, suatite, nga, heri, chingar Suatite, suatite, nga, heri, titen Suatite, suatite Ningana, eh, cua chinga Tosito hayan que tifane, tosito hayan que si tizna Tosito hayan que si tizna Tosito hayan que si tizna Tosito hayan que tifane, tosito hayan que si tizna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Katatea chintzo, katatea chotaz katzuan Nion chasko suizo kihon disni Ganyo zabez kon chotaz chinga Nion chasko suizo kihon disni Ganyo zabez kon chotaz chinga Música Música Música